Música No, nunca habíamos coincidido Yo le admiraba pero no le... Y tengo que pelear con mi mujer que te odia Música 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 Mira con lo que nos damos Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira El bueno es broncano ¿Zona 1 o 2? ¿Zona 1 o 2? Sí, descansamos menos Aquí arriba, eh, para tapar malos Ah, claro Oye, el rebote, tío Y Natius más liberado, ¿no? Natius un poquito Oye, ¿y por qué tú estás suda 21? Porque yo soy entrenador Ah, que lo entrenas ahora Yo lo entrené cuando él estaba aquí Todo lo he aprendido de él Bueno, vamos a seguir al pie de la letra Venga, es verdad, sí Si la cosa no sale bien, es cosa vuestra ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Otro partido más o historia? Historia, joder Historia Me cago en la puta Vamos a ver Lo que Fibraltar hizo en el fútbol, Moderdoni en el volumen Vamos a por fútbol Táctica Balón que venga, balón que no tiramos No hay juego colectivo Cada uno a su puta bola Nada de pick and roll Nada de pick and roll Solo triángulo ofensivo Triángulo ofensivo Triángulo ofensivo Triángulo ofensivo Eso es Triángulo ofensivo continuo Nacho Continuo Nacho con Iturreaga Yo con Iturreaga Tú con Iturreaga Guillermo Yo Daimé Durante el partido me podéis llamar Shakira Juego interior, base, alero Vale All right Pero vamos, coger y tirar Coger y tirar Madre doña El que mete, saca al equipo contrario o no? Siempre Siempre, no? ¿Eh? La primera también Saca al equipo contrario Vale Y Christopher se saca de, no, de fuera de la Aeneasin De fuera de la Aeneasin Vale Vale ¿Ok? Pues venga Para elegir uno que se juega a tiros libres con Anthony Para ver quién saca Va conmigo de la Aeneasin Vamos Venga va Y atrás Hostia que bueno David Muy bueno Te crees que ibas a calentar No me calentas Yo he visto en pensando A ver, un balance rápido de la situación. Yo creo que hay móviles en el banquillo. Nos hemos encontrado con un resultado favorable, no merecido y nos hemos relajado. Empieza a temer por la salud de Ignatius. Sí, es nuestro factor. ¿Aclarado? O sea, lo frotamos, ¿no? Nuestra salud no está muy sobrada tampoco. No, no, no pasa nada. Mucho cordón ahí. En realidad, el cordón es lo que mejor está de esa zona. ¡Fuera! Claro, que tiramos al tablero. Ah, que es verdad, perdón, que no se puede tirar al tablero, perdón. Todo menos dársela que qué, ¿no? Pues claro, eso. ¡A los ojos de comer! ¡Vamos, que se la juega, eh! ¡Ooooh! Ahí estaba Omicius. 6-2. No, 5-2. 5-2. ¡Venga, no! Triángulo ofensivo, eh. ¡Vamos, vamos, vamos! Mira. ¡Qué pesado! ¡Va, va, va, va! ¡Ja, ja! ¡Pegaba aquí, mira, tío! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡No, es torre! ¡Eh, falta! ¡Tapón, tapón, tapón, dice! ¡Ah, tapón, tapón! ¿Cómo que tapón? ¡Qué tapón! ¡Qué tapón! Pues en dios primero decías. ¡Ah, sí! ¡Buena! ¡Coge! ¡Qué tapón! ¡Qué tapón! ¡No está! ¡Vamos, chica! ¡Dejarles, dejarles, dejarles! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Dejarles, dejarles, dejarles, dejarles! ¡Déjales! ¡Eeeey! No han faltado sentimientos. Si me dejas, si me dejas, yo le dico. ¡Hablo de distancia! ¡Hablo de distancia! ¡Hablo de distancia! ¡Hablo de distancia! ¡Hablo! ¿Qué lamento el tío? Lo digo, lo aviso, que lamento. Si no me deja, yo le dico. ¿La meto? ¡Lo he dado todo! ¿Quienes? ¡Lo he dado todo! ¡Es el 10 lag! ¡Es 10 lag! ¡Madre mía! ¿Qué le echáis a la agua? Nada. Esto está saliendo bien. Sí. Juanma las mete y tú y yo defendemos. Esto está funcionando. Había un momento que te has puesto caliente ahí. Sí, sí. Tirando más que metido. Sí. Bueno, hay por ahí como se empieza. Joder, es tirador, no metedor No metedor Cuidado el bote Joder, que no venga Bota, bota Joder Si fallamos esa Tira aquí Por aquí, por aquí Joder, que jugador Joder Joder Impresionante No podía estropear esa jugada Tantísima jugada 9-4 Joder 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 Buen pase 9-5 Joder Joder Bien campeado Buena A que nos hayamos ayer Del partido 1 al 2 hemos mejorado Buena 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 Estamos mejor Aprovechamos ventaja física Nuestra Bueno, no me lo creo Falta, falta Mira Tito ahora los árbitros No sé que nos pueden Quiero compensar para que damos partidos ¡Bien! 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 ¡No! ¡Buena defensa! ¡Bien! ¡Fuera ¡Bien! 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 ¡Fel meg Yaho! ¿Les ponemos el aire? Yo creo que a ellos, porque ellos no tienen talento que perder. Nosotros sí. A Lebron le cortaron el aire en San Antonio. ¿Eso cuándo fue? ¿Hace...? No, hace dos años, ¿no? Les hacemos la de Lebron aquí. Cuidado que amenaza bloqueo y rolea. Un bloqueito ahí. ¡Buelo! 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 No pasa nada. Igual me la juego, ¿eh? Sigo. ¡Buelo! ¡Buelo! Faltad. Faltad. 1 contra 1. ¡No se va! ¡Vamos! Falta el ataque. Por favor. No tiras, no tiras. ¡Bueno! ¿Creéis de verdad que podéis jugar en la NBA todavía? Ya, tía. Sí. Bien visto. Ya estás solo. ¡Oh! 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 ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tuya! ¡Oh! ¡Tuya! Gran asistente. Vaya paso. ¡Natius, atacas tú! ¡Joder, qué buena! Canastón. ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bien bifín! ¡Esto te ha ofrecido el cinco! ¡Esto te ha ofrecido el cinco! ¡Caso! ¡Olé! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo catorce? ¡Piense, quince! ¡Qué buena, que bien! ¡Hasta, quince! ¡Hasta, quince! ¡Hasta, quince! ¡Debote! ¡Muy bien! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Ahí es spinning! ¡Fuera, fuera! ¡Sí, señor! No puedo fallar esto. ¡Totototot! ¡Oye, qué malo soy! ¡Vente la falta! ¡Falta! ¡Oye, qué malísima por detrás! ¡Fuera! 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 Hay que se darán cuenta si jugamos con 4 ahora. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Si no se nota, pues que vamos para adelante. Y sí, pues volvemos a petrar. Nos fue un vistazo en técnica, pero... Bueno, árbitro va a hacer la vista. Árbitro, vamos a salir con 4 ahora, ¿vale? En la liga... Venga, 18-15. Dos jugadas. 16, ¿no? ¡Ve, por favor! Vale, 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 vale. Ya está, va. ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Sacho! ¡Sacho! ¡Es el Sacho! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Uy, cómo lo ves! Espero que lo acecho al árbitro... ...no salga del presupuesto. ¡Colgado! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡La tabla! ¡Oh, qué pena! ¡Uuuh! ¡Bueno! ¡F*** tus sentimientos! ¡F*** tus sentimientos! No gastes energía Descansa, que vamos a jugar contigo Al poste ¿Te ves preparado? Venga Estás pendiente del cuidado, eh Sí, bueno Para el clutch time, eh Entra, entra Pero por nosotros Hombre, claro Venga, va Aguanta, Nacho ¡F� con el jugo! ¡Esto es inicio! ¡Huh, mira, no! ¡Vamos, mira, si está! ¡Tenemos quien es! ¡Ya, verdad! ¡Nada, nada! Te voy a volver a lo para el Rancius Con el trece Con tu pantalón Y una que me ha molado mucho Porque es... ¿Qué es? ¡Lebrón Kano! ¡Bravo! ¡Lebrón Kano! ¡Buenas! no me digas que pega además después de la exhibición que has dado con pantalos hemos tenido un detallito en modo banderín para que lo pongáis en las oficinas que bueno, los guarros de Moderdonia esto está calentito, este es un país recién ha sido intentado de poner los guarros es franquicia de expansión es de hasta últimas horas muy bien, muy bien en la calle, streetball sí, un poco de streetball sí, por favor señor colegiado, tenemos hombre, al rey de Moderdonia por favor, Christopher Christopher, toma pantalón y una camiseta, tío, pone Durán o sea, 25 un aplauso para nuestro árbitro pues nada queda aplazado temporada que viene tampoco vamos a poner mucha ¿no? septiembre, mayo septiembre, a la vuelta de vacaciones para ver qué tarnos hay perfecto, tío pero en su cancha esta vez en su cancha bueno gracias a las miles de personas que han venido a vernos gracias 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 gracias